La Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora es la primera de las hermandades de la Semana Santa Salmantina que procesionan el Jueves Santo saliendo de la Catedral Nueva a las 12 de la noche, hora en la que el sonido de la campana llama al silencio. El Obispo y el Alcalde son los encargados de tomar la promesa a la ciudad. Los cofrades ya esperan dentro en la Catedral y su paso silenciará a la ciudad de Salamanca porque es Cristo quien nos habla, salmantinas y salmantinos. Os pido silencio porque sale en procesión la Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente de la Misericordia y el de la Agonía Redentora. Los cofrades ataviados de blanco y rojo fundaron la hermandad en 1984 con la intención de representar la pasión y lo hacen con la figura del Cristo Yacente, una talla que forma parte de la Semana Santa de la capital declarada de Interés Turístico Internacional desde 2003.